Que su cumbia en merita se ha ido Y dicen los que la han visto A su comido el tambor Que su morena se ha ido Y él llorando por su amor Que la cumbia en galanada La que mi negra baila Ay, donde estará, ay, cuando vendrá Mi linda cumbia perita Ay, donde estará, ay, cuando vendrá Pa' que me alivie estas penas Ay, donde estará, ay, cuando vendrá Mi linda cumbia perita Ay, donde estará, ay, cuando vendrá Porque me muero sin media Por madre, Pixel Record Y arriba las mujeres Guaculichán Guerrero Movimiento, movimiento Para todas las chicas guapas Muévelo, muévelo, muévelo Y es hoy día tu estilo, Juego de Teco Y la trompeta de oro ¿De quién? De paso, dale Baila, caballero En la guitarra La toca, Roger Que me alivia estas penas Ay, ¿dónde estará? Ay, ¿cuándo vendrá? Mi linda cumbia emperita Ay, ¿dónde estará? Ay, ¿cuándo vendrá? Que bonito Que bonito Qué bonito ¡Gracias!